Saben que tiene que cortar el tema eh? Dale Eloy Si, a ti es el saludo y corto Ven y Eloy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caballeros Estamos en inicio Algo que no sabemos ¿Dónde va a terminar? No hoy, sino en el futuro Proximo Así que Mucha mierda Mucha mierda Vamos ¿Quién va primero? Nosotros dos Nosotros dos ¿Quién va primero? Yo, después vos Pero así vamos a entrar En orden El más petiso, el más alto 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 Gracias El más petiso, el más alto El más petiso, el más alto ¡Vamos! No, tu plan es igual Siempre así, lejos de mí, lejos de todo y no lejos de vivir Cuando no está, cuando no está, cuando no está No, no hay calor de piel Dolor del mar, para más Siempre así, lejos de mí, lejos de todo y no lejos de ti Cuando no está, cuando no está, cuando no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!